Pero bueno, que para el caso, pues igual que la RAF usaba también la formación de tres, pues para hoy pues no. Entonces, bueno, la primera diapositiva vamos a hacer la V de división, la básica de combate, la línea, la línea adelantada, el escalón, la columna, la segunda sección libre y el giro de división. Entonces, la base vuelve a ser Negrosic, salimos del parking sur, estoy en la diapositiva 2. Entonces, despegarán dos aviones primero que he puesto ahí para probar una historia, pero mientras arrancamos y todo eso van a despegar y nos faltan. Y la pista activa va a ser la 0-4. Entonces, pues nada, punto espera alfa, alineamos y despegamos. Vale, las secciones van a ser Pegasus, Mismic, Op y la segunda sección vamos a ser Viernillo. Vale, ahí he puesto en el foro que uno red, otro blue, pero luego me he dado cuenta, o sea, me he acordado que está la misión editada de dos en dos. Entonces, pues dos serán blue, otros dos serán red y otro, pues o es green o es black o como queráis, según vayáis entrándome, escogiendo aviones y listo. Vale, pues nada, despegamos la siguiente diapositiva, la 3, son los tráficos del documento que hizo Ícaro. Pues de la 0-4 nos haremos a derechas, ¿vale? Para la altitud de los tráficos, pues entre 1.500, 1.800, ¿vale? Y poca historia. Los puntos de notificación, tenemos November y tenemos Whisky, ¿vale? Viernillo nos vamos a ir a November y vosotros, como os vais a Whisky, una vez que estemos ahí, pues entrenamos. Vosotros os quedáis sobre el mar y nosotros nos quedamos sobre tierra para que no haya conflictos, ¿vale? Vale, la 5, la del otro día, la V de división, la básica tal, con tres aviones, es simplemente quitar al número 4, ¿vale? Quitamos al número 4 y tenemos la V de sección de tres aeronaves, ¿vale? Bien, Viernillo, tú y yo, pues quitando el 3 y el 4, pues ahí esa sería la básica cerrada, la que se practica en el CBO, ¿vale? Entonces, alineado con la cola del líder, ¿vale? Y los planos, pues como decíamos el otro día, si se adelanta, pues se cortarían por la punta de plano, ¿vale? Ok. Un step por debajo y listo, ¿vale? La básica de combate, que sería la misma pero abierta, estoy en la página, pues lo único que se hace es abrir la formación, ¿vale? En el caso de que seamos tres aviones, bueno, no está ahí más adelante, es simplemente el 3 y el 2 se abren, ¿vale? ¿Cuánto? Dos aviones, pues aproximadamente depende, al final va a quedar mucho, dependerá mucho de las condiciones de visibilidad, del simulador que estemos volando, de si eres Pegaso o no eres Pegaso, ¿vale? Entonces, los que no nos vemos, pues nos pegaremos un poquito más para no perder, pero es simplemente abrir un poquito la formación. De cuatro, pues los puntos, una división de cuatro, pues los puntos dejan lo que es un plano, ¿vale? Y los líderes de cada sección dejan dos, pues como dice aquí, dos aviones, ¿vale? Vale, la siguiente, la línea, pues la línea, volvemos a lo de antes, se abre todavía más, ¿vale? Respecto de los dos líderes, pues se abren, los puntos se abren un poquito más y sobre todo los step. Los step aquí están por debajo pero también puede ser a nivel y tal, entonces esto no es rígido, ¿vale? Aunque te pongan 150 yardas, no sé qué, no sé cuánto, es un poquito, pues dependiendo de la situación, ¿vale? La línea de final de la guerra, que es la siguiente, pues todo es en línea. Y 5-7 spam, pues el otro día veíamos que los que miraban hacia el sol, pues tenían más dificultades para ver a los compañeros y los que miraban hacia el mar, ¿vale? Además, como estaban un poquito más altos, pues veían con más facilidad a los compañeros, ¿vale? Pues más o menos es simplemente, pues alinearlos todos y esto es lo que se parece más hoy en día a la línea, ¿vale? De que se hacen con los cazas, ¿vale? El escalón, pues el escalón, volvemos otra vez a lo de antes, es, si os dais cuenta, la V cerrada que hablábamos pero la segunda sección, pues pasa a la derecha o a la izquierda de la primera, depende, y siempre un step por debajo. Ahora lo veremos que con la de 3, la formación de 3 aviones, para no complicarnos, si os acordáis pues según está el dibujo si en lugar de hacer desde la V habitual, que el 2 está a la derecha del 1 y el 3 y el 4 estarían a la izquierda del 1 si en lugar de un escalón derecho y ahí hubiese ordenado un escalón izquierdo el 3 y el 4 le tienen que dejar hueco al 2, ¿vale? Con la sección de 3 aviones si quitamos al 4, si el escalón fuera a la izquierda el 3 no se desplaza, ¿vale? Es el 2 el que se va hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Entonces ahí no se deja hueco, es una de las pequeñas diferencias pero bueno, tampoco La columna estoy en la 10, lo que hablábamos La columna hay 2 o manteniendo la senda del precedente o en el slot pero hemos visto que ahora con las turbulencias es un poquito chungo, ¿vale? Entonces lo más sencillo es ir un step por arriba la segunda sección ¿vale? y la distancia suficiente para ver a la precedente Esto ya de formar cerrados así y siguiendo la cola del precedente pues salvo que sea en el boss en DCS es muy jodido Entonces la segunda sección lo más sencillo es que vaya un step por arriba vaya hacia atrás y vaya en el slot ¿vale? ¿Y qué distancia? Pues la suficiente para tener visual ya con la primera sección ¿Vale? Pero bueno La siguiente la segunda sección libre lo que hablábamos que es esto de la segunda sección libre que cae a la derecha a la izquierda de la precedente y siempre evitando el cono el cono ciego de la primera sección y esto también aparte de las secciones también con los puntos ¿vale? El punto, por ejemplo el corset este que hace el número 2 si hace punto libre puede desplazarse a derecha, izquierda arriba, abajo de 1 ¿vale? con total libertad y la segunda sección se desplaza respecto de la primera también izquierda, derecha arriba, abajo respecto de lo que es el conjunto de la primera sección y el número 4 además hace lo mismo que el 2 pero respecto de 3 ¿esto queda claro? más o menos le habéis hecho una lectura ahí al documento y tal esto lo hemos hecho más veces ¿no? Sí Vale, pues esto es pues eso normalmente cuando nos vamos a un noe o esto pues eso para no ir ahí rígidos y ahí en tensión pues libertad izquierda, derecha y tal Vale, los cambios de posición la 12 lo de siempre nos retrasamos por debajo y subimos ¿vale? esto siempre 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 es así entonces esto ya lo hacíamos en el CBO pues no no tiene mayor historia Vale, los giros básicos lo mismo cuando estamos en condiciones VMC ¿vale? cuando es un giro donde el punto queda en la zona caliente la zona de dentro lo que se dice es girar hacia el punto ¿vale? lo que se hace es que se mantiene en el plano entonces si veis aquí en la foto si pasáramos un plano por lo que es el los planos de los dos aviones pues los dos quedarían contenidos en ese plano ¿vale? y cuando en condiciones de visual cuando el punto es el giro es desde el punto ¿vale? el punto se queda por fuera en el giro lo que hace es que gira hacia la panza del avión líder ¿vale? entonces aquí son dos planos paralelos ¿vale? y lo que los une pues sería una una recta en el primer caso si giraran en 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 redondo lo que está la figura geométrica sería como una especie de embudo ¿vale? un cono invertido y en el segundo caso si se hace una una proyección ¿vale? lo que harían es un un disco ¿vale? una circunferencia ¿vale? y la siguiente es la que queríamos haber practicado hoy ¿vale? con cuatro aviones que es el el giro de de división el cross ¿vale? eh si os dais cuenta bueno desde una una formación abierta ¿vale? una básica de combate abierta y según está el dibujo lo que hacen es girar hacia la izquierda 90 grados ¿vale? entonces esto es la historia de siempre lo básico sería un táctico izquierda ¿vale? pero ellos lo llamaban crossover porque era como viraban siempre ¿vale? ellos viraban todavía no hablaban de tácticos ni leches entonces lo que hacían era si viramos a la izquierda ¿vale? el primero que viraba era el de fuera ¿vale? y según está el dibujo viraría el 2 cuando el 2 pasa por detrás del 1 ¿vale? el 1 empieza a virar ¿va? y el 3 lo que se tiene que dar cuenta es de cuando pasa por delante de él la primera sección ¿vale? entonces según está el dibujo pasaría el 2 y cuando pasa el 1 empezaría a virar el 3 y cuando el 3 pasa por delante del 4 empieza a virar el 4 ¿vale? entonces es simplemente si giramos a la izquierda pues inicia el que está más a la derecha si fuera al lado si giramos hacia la derecha empezaría el 4 cuando pasa el 4 claro empezaría el 4 cuando pasa por detrás del 3 del 3 inicia el 3 claro y cuando empezarían cuando viese 2 que le están pasando no perdón 1 que le están pasando si 2 que le están pasando entonces sería iniciaría el viraje para que pase después también 1 no 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 al revés 1 ahí está vale date cuenta que esto va pues al el crossover es un giro táctico no vale esto es lo es lo importante y es de 90 grados no tiene por qué ser de 90 grados la siguiente parte de que son los giros vale aquí hemos o hice yo una adaptación en el documento de lo que son los giros estos vale que no he encontrado más documentación de salvo el crossover este y los giros actuales entonces el crossover es simplemente pues eso vamos a virar a la izquierda y es un giro de más grados donde vamos a ver que es complicado mantener la formación pues no se mantiene la formación vale no hacemos un giro donde todo está simplemente cruzo y simplemente es que cuando pasa el que tengo a mi derecho a mi izquierda inicio yo y ya está vale hoy lo vamos a hacer con tres vosotros nosotros lo vamos a hacer con dos vale y es simplemente cuando yo miro sobre mi si vamos a girar a la izquierda y tengo mi punto a la izquierda vale yo lo estoy viendo estoy mirando a la izquierda y cuando veo que pasa por detrás de mí inicio yo el viraje vale ni es a máximo continuo ni es tal es simplemente un giro suave vale de tal forma que si mi punto estaba a la izquierda va a acabar a la derecha vale y yo voy a acabar a su izquierda le tendré que meter más caña al motor vale porque porque me voy a quedar un poco caído entonces como yo voy de líder y tengo que ir por delante pues lo que él no tocará los gases y yo lo que haré es que cuando ya esté por fuera del viaje tendré que acelerar para mantener la posición de líder en el caso de la sección de tres aviones pues lo mismo por ejemplo va Pegaso de líder a la derecha va Mic Mic a la izquierda va Over y vais a virar a la derecha hacéis un crossover derecha vale o un giro derecha entonces iniciaría iniciaría Over vale Over pasaría detrás de Pegaso Pegaso iniciaría el viraje y cuando Pegaso pase por detrás de Mic Mic vale Mic Mic iniciaría el viraje vale en ese caso Mic Mic quedaría a la izquierda Pegaso en el centro y Over a la derecha vale copiado no copiado no lo veo hay que practicarlo eso vale yo yo por experiencia propia y si veis el dibujo uno y dos hacen el mismo viraje con lo cual lo único que hacen es girar a la vez vale y cuando tres y cuatro ven a la pareja girando cuando porque os fijáis que tres hace un un viraje suave digamos que él es el que busca la posición tres y cuatro son los que buscan la posición luego pero uno y dos si os fijáis viran a la vez en este caso vale es cuando cuando el giro es hacia hacia el punto hacia la derecha es cuando tendría que esperar dos a que pasara un poquito por delante el líder es que es un pelo complicado esto de las formaciones y más en cuatro elementos claro al final es en cierto modo también tener un poco de picardía vale por ejemplo lo que estamos hablando de tres aviones que cruza primero over vale y cuando cruza over detrás de pegaso inicia inicia pegaso y pegaso en teoría pasa por detrás de mic 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 en la formación está un poco retrasado entonces que es lo que hace pegaso si yo tengo que pasar por detrás de mic mic y veo que ha pasado over pues intento pasar un poquito corto motor pasa un poquito por debajo de mic mic o le dejo pasar un poquito a mic mic y cuando cruzo por detrás de él pues mic mic empieza a girar con pegaso claro que es lo que hace mic mic pues si yo voy a girar por fuera al final para no tener que meter más motor pues lo que hago es en cuanto veo que gira pegaso empiezo a girar antes y luego al contrario entonces es un poquito la picardía esa ahora lo veremos en vuelo a ver si así se ve mejor haremos un viraje sencillo o sea realmente virará 1 y 2 y 3 estará detrás de 2 ¿vale? cuando esa formación consigamos hacerla bien entonces podremos añadir más aviones pero si tratamos de hacer el viraje los 3 a la vez os aseguro que no vamos a vamos a acabar cada uno por un lado ¿vale? vamos a ver el viraje y ya está y tener en cuenta eso que no es un no es un desfile ¿vale? es una formación la que lo único que estoy haciendo es un viraje de 90 grados ¿vale? y lo que buscas es mantener luego una posición no una formación ¿vale? no sería ir a la con ala simplemente has girado y va a salir el punto lo vas a tener más o menos donde lo tenías antes abierto cerrado ¿vale? pero lo vamos a ver luego claro sobre por ejemplo el crossover lo que comentaba antes Pegaso aquí veis los 4 aviones ¿vale? 1, 2, 3 y 4 si hacéis el punto gordo ¿vale? hacéis un punto gordo y convertís 1 o 2 en un avión y 3 y 4 en otro avión ¿vale? la segunda sección lo que está haciendo es esperar a que la primera sección al completo pase ¿vale? entonces cuando pase inicia el viraje 3 pero claro dentro de lo que es el conjunto de sección pues claro el 3 y 4 giran pues como pues como lo harían entonces es siempre lo mismo ¿vale? es es múltiplo de 2 siempre o sea la formación básica en la sección son 2 pues inicio el táctico a la derecha cuando me canta el 2 2 pues pasa el 2 luego pasa el 1 pues si 2 son 2 aviones y 1 son 2 aviones pues lo mismo es tener ese concepto en la cabeza y sobre todo aquí lo que es básico es tener siempre o intentar buscar siempre en visual sobre el que voy a girar ¿vale? no perderte intentar ajustar el giro sobre sobre ese sobre ese avión ¿vale? bueno la siguiente bueno el conducto pues el arranque según el SOP el taxi lo de siempre vale la salida hemos dicho que por WISPI o sea el assembly es lo de siempre hacemos los tráficos despegamos por la por la 04 tráficos a la derecha y según vamos haciendo el circuito vamos cerrando la formación y vamos adquiriendo la posición en la formación ¿vale? vosotros salís por WISKI nosotros saldremos por por noviembre pero es para separarse ¿vale? unos van a estar haciendo los ejercicios pies mojados y otros pies secos ¿vale? aquí pongo bueno la ejecución de las y lo que hacíamos el otro día es para que el que va de líder pues también practique un poquito el ir de punto el cambio de líder de sección ¿vale? bueno la toma con rotura y tal un recordatorio de de lo que son los parámetros de motor y tal y luego la toma ¿vale? vamos a tomar manteniendo cada uno su carril ¿vale? y nunca me voy a pegar con el precedente porque voy a estar escaqueado ¿vale? entonces ¿el tercer avión se va a pegar con el líder de vuelo? no porque el tercer avión tiene que ir viendo al segundo avión que nunca va a sobrepasar al líder entonces si yo nunca sobreposo al segundo avión el tercero nunca se va a pegar con el primero y lo mismo con el cuarto ¿vale? vale notas lo de las tres aeronaves pues lo que hablábamos la línea abierta bueno de V a ABC ¿qué es esto de ABC? ABC es como es ir escaqueados ¿vale? era lo que hablábamos como esta gente eran sobre todo usaba la Navy iban escaqueados porque llevaban un artillero ¿vale? entonces iban de esa forma pues tenían los sectores de tiro del artillero un poquito más más pues más sencillos y se iban cubriendo ¿vale? entonces el ABC es simplemente lo que lo que se pone ahí ¿vale? no seguir la senda del precedente ir uno abierto por la por la izquierda sin sobrepasar A y el C ir abierto por la derecha respecto de A sin sobrepasar A B y ya está y lo de aquí la otra foto de V a escalón era lo que hablábamos si si fueran cuatro aviones y aquí hubieran según está el dibujo imaginaros que a la derecha de tres está cuatro ¿vale? si fueran cuatro aviones y aquí se mandase escalón derecho tres y cuatro le tendrían que dejar hueco a dos ¿vale? pero con los tres aviones la cosa es mucho más sencilla no hay que complicarse la vida si mandan un escalón derecho pues dos se pone a la izquierda de a la derecha de tres ¿vale? y si fuera un escalón izquierdo tres se pone a a la izquierda de dos ¿vale? y poquita cosa más ¿vale? dudas ninguna muy bien práctica práctica sí estos con germanos estos